del poder estar con vida aún sobre la faz de la tierra bendito sea Dios posiblemente algunos oigan esto les molestia pero yo le aseguro que cuando estuvo el 24 de diciembre le aseguro que hay gente que se durmió hasta las 3 de la mañana tanta bulla que por cierto eso si es bulla bendito sea Dios capítulo 5 versículo 20 del libro del profeta Isaías dice hay, hay de aquellos que a lo bueno oiga le llaman malo y a lo malo le llaman bueno dice la Biblia a lo dulce esta gente le llama amargo y yo al amargo esta gente oiga le llama dulce hay, hay de ellos y sabe que significado tiene la palabra hay en la Biblia porque de hecho hay dos palabras hay la que se usa casualmente la que lleva H pero sabe algo mi hermano la, la, oiga la palabra hay que encuentro en la Biblia la que yo no lleva H esa palabra representa dolor bendito sea Dios si la gente le llama bulla a esto por la misma causa mis hermanos que esta gente a veces oiga ya han sido cristianas pero lamentablemente están alejadas de Dios y no solamente eso mi hermano sino que también esta gente se ha vuelto enemigo del evangelio se ha vuelto enemigo de la verdad y por eso que esta gente cuando se le previca es por eso que esta gente cuando se le habla de esta mamera oiga aunque muchos la escuchan tajante mi hermano pero sabe una cosa sabe por esa la razón que la gente se molesta mayormente aquel que un día estuvo en una iglesia sirviéndole a Dios posiblemente predicando la palabra cuando oiga se le previca esta palabra sabe que dice la gente es que esos son muy legalistas muy extremistas si nosotros somos legalistas como muchos oiga como muchos nos llaman legalistas hermanos si nosotros simplemente hablamos lo que esta en la Biblia mi modo que si oiga si la gente nos llama legalistas a nosotros también Dios es legalista hermano amado fíjese que la Biblia requiere una palabra muy importante que la cual es por demás que aunque usted vaya a ayunar aunque usted vaya a orar aunque usted se pere la rodilla oiga pero si no vive esa palabra Sampinam es imposible que usted vaya a entrar al cielo y ahora si usted es una de aquellas que le gusta rodearse delante de ese muñeco prieto el Cristo negro y no le habla a su vecina de nada le sirve usted que le gusta estar en la iglesia ayunando bendito sea Dios pero si es una sinvergüenza hipócrita oiga que no le gusta hablarle a la persona que un día le hizo daño en el tiempo pasado es por demás que ayume es por demás que aguante hambre cuantos días que quiera más posible le puede pegar gastritis porque al cielo lo siento mucho pero usted no va a entrar sabe hay dos requisitos de hecho en la Biblia está lleno de requisitos para que usted un día pueda entrar al cielo pero hay dos requisitos en Hebreos capítulo 12 versículo 14 le dice Pablo seguí la paz y la zampinada sin la cual nadie verá al Señor seguí la paz la pregunta es sigue usted la paz con su hermano hay gente que todavía está peleando marido señora que todavía están peleando marido ya se lo cargó el diablo por andar de mujeriego de mañoso y todavía sigue peleando marido mejor arrepiéntase pelea su salvación sabe que lo que Dios le molesta es la falsedad la apariencia ahí en Marcos oiga habla sobre una parábola oiga de la higuera y lo que Dios siempre ha reprochado mis hermanos oiga es la hipocresía en el capítulo 23 versículo 1 de Mateo oiga Jesucristo le reprochó cuantas veces oiga en su propia cara a los fariseos le dijo hipócritas hipócritas ustedes son como sepulcros blanqueados oiga por fuera pero por dentro están pobridos así hay mucha gente hoy en día mirando mostrando algo que no es oiga si lamentablemente muchos están actuando una vida de doble ánimo dentro de las iglesias hipócritas dijo Jesús hipócritas bendito sea Dios y sabe que es un hipócrita hermano es como usted si usted usted que me está oyendo en su casa usted que llega con su hermano le dice hermano Dios le bendiga hermano bendiciones hermanito pero cuando el hermano se va de su casa lo pela como que si fuera banano a eso se le llama hipocresía bendito sea Dios quiero dar un mensaje precioso que que por cierto yo no sé pero hay muchos oiga y esto es a nivel mundial podría decir predicadores que se ha levantado bendito sea Dios pero sabía usted que algunos prevican por contiendas otros oiga prevican simplemente porque esta gente tiene envidia bendito sea Dios yo quiero tratar este mensaje mis hermanos hermanos siempre nosotros lo que defendemos es la palabra si lo que Dios nos ha puesto nosotros oiga es para defender en su palabra mis hermanos el apóstol Pablo vico en una oportunidad por culpa de ustedes los gentiles el evangelio está siendo vituperado por culpa de ustedes pero Pablo vico pero Dios a nosotros oiga nos ha puesto en defensa de su bendito evangelio acaso no cuanto cristiano hijo del diablo oiga que supuestamente aparenta ser hijo de Dios pero más bien es un hijo del diablo oiga dice que no se avergüenza del evangelio pero allá arriba poniendo en mal el evangelio y quiero aclararle una vez esto que cuando decimos hijo del diablo no le decimos hijo del diablo a los cristianos no, no, no aquellos que verdaderamente están metivos a Dios oiga y viven una vida en zampidad a los que nosotros oiga le decimos perros o cerdos hermano no es al cristiano que vive una vida en zampidad no es aquella presoma que oiga a la vez está sirviéndole a Dios y a la vez oiga está sirviéndole al diablo escuche bien es aquella presoma que se opone a la palabra de Dios es más cuando nosotros gritamos en donde quiera que nos paramos y decimos estas palabras conforme a la palabra de Dios pastores perros nudos sabe porque se lo decimos porque la vida se encuentra esa palabra mis hermanos es por eso que nosotros lo decimos sino de lo contrario nosotros no viene de nuestra boca mis hermanos bendito sea Dios filipenses capítulo 1 versículo 15 oiga que dice la palabra de Dios algunos más no todos algunos a la verdad predican a Cristo por envidia cuidado vaya a estar predicando a Cristo por envidia y contienda pero otro dice Pablo de buena voluntad bendito sea Dios los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando dijo Pablo añadir aflicción a mis prisiones oiga el 17 pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto por defensa del evangelio bendito sea Dios pero Pablo dijo pero total Cristo es predicado y aunque y aunque hay algunos que prediquen por contienda por avaricia por hermano por oiga por otras yo no sé su pensamiento pero sabe algo Jesucristo dijo que de toda palabra ociosa que hablar en los hombres dijo Jesucristo de ella darán cuenta en el día final de toda palabra ociosa porque de la abundancia del corazón dijo Cristo habla la boca yo no sé quién era antes usted ni me interesa saber eso porque mi trabajo no es averiguando no oigan no es andar averiguando vidas quién era usted cómo se comportaba antes eso no me interesa a mí bendito sea Dios pero sabe algo si usted es uno de aquellos que se opone a la palabra sencillo usted es un hijo del diablo si usted se molesta con esta palabra esta palabra que viene y reprende toda clase de pecado hermanos amado porque cree que gente que como se le está predicando esta palabra hay gente que se mueve como que si fuera gusano en brazo hermano sabe por qué porque la palabra le está apoyando el corazón a esta gente la herida oiga la oiga la palabra incluso Pablo vico que es como sal por eso Pablo vico que la palabra que salga de nuestra boca pide que sea desazonada con sal y porque la gente se molesta la gente empieza oiga como que arlinchar hermano por la misma razón de que esta palabra como sal cae en esa herida y es por eso el motivo de razón de que la gente se molesta se le puya el corazón con la palabra no cree usted que le va a gustar aquella aquella persona que vive con dos caseras con dos mujeres que se le diga su verdad no le va a gustar se va a molestar usted cree que le va a gustar aquella persona aquella señora que le gusta andar de casa en casa ranchando oiga me pime un problema a su hermano a su prójimo usted cree que esta palabra le va a gustar a esa señora no le va a gustar porque porque esta palabra va a ser oiga oiga como sal para su vida como martillo que quebranta la piedra dijo Jeremías bendito sea Dios sabe como trata Dios a nosotros a su pueblo real sacerdocio nación santa hijos amados mire el cuidado que tiene Dios con sus hijos hermana yo no se que iglesia asiste usted pero cuando usted escucha una palabra como perro como cerdo no va a creer que esa palabra para usted si usted está viviendo una vida recta delante de Dios esa palabra para aquel que más torcido delante de Dios para aquella persona que posiblemente vivía una vida consagrada pero se apartó y como dice que el pecado hace ver oiga la persona dice que el pecado hace ver que una mosca vico salomón hace ver el perfume del perfumista y el pecado lo que hace es apestar por eso que mucha gente que un día estuvo en el evangelio hoy está en la calle mire bien borracho y lamentablemente como el pecado viene mal olor esta gente apesta a diablo esta gente apesta a pecado usted que por un tiempo recibió a Dios hoy está apartado de los caminos de Dios lo siento mucho lo siento mucho pero eso es lo que eso es lo que le dice la Biblia no se lo digo yo mi hermano si no se lo dice la palabra y si se quiere molestar moléstese pero moléstese con Dios nosotros no predicamos a Cristo por contiendas nosotros no predicamos a Cristo por contiendas ni por avaricia ni por envidia no mis hermanos lo que nosotros siempre oiga tratamos hermano de hacer con la palabra aunque de hecho no somos nosotros es el Espíritu Santo por medio de su palabra que convence aquella persona que convence redargulle aquella persona de tantas sinvergüenzadas que hacen pero esta es la palabra mis hermanos esta es la palabra la que muchos hoy en día ya no quieren predicar bendito sea Dios yo creo que más es en esta iglesia que se predica de esa manera hermanos y por eso que hay gente que cuando escucha esa palabra sabe que dice es que a ellos tratan mucho de hijos del diablo a ellos tratan mucho que son unos perros que son unos cerros no, 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 no hemos dicho siempre mis hermanos hemos dicho siempre esto que lo único que nosotros hacemos es predicar si en la palabra se le dice perro aquella persona escuche bien incluso dice Mateo 7 6 no de los santos a los perros ni las perlas a los cerdos no sea que se vuelvan lo pisoteen y o despedacen lo siento mucho pero si usted no está está en contra de la palabra y quiere tratar con mi presoma de esta palabra que está en contra de usted lo siento mucho pero a mí Dios me prohíbe tratar con perros y con cerdos porque no va a entender no va a entender hermano no va a entender ni porque dice Salomón aquel nezo que se le maje como trigo en un mortero sigue su mecedad lo va a entender bendito sea Dios Dios me prohíbe a mí discutir de la palabra con esta clase de gente como dice Mateo perros y cerdos si usted si usted está en contra de la palabra pues ni modo si quiere arranque esa hoja de su Biblia como los testigos de Jehová que tienen algunos versículos de la Biblia arrancados de su Biblia que a esta gente no les conviene orar ni un mar esas son parte de los versículos de la Biblia que esta gente oiga hoy en día han arrancado mis hermanos y si usted está en contra de esta palabra pues arránquela pero sabe una cosa que a la palabra de Dios no se le añade ni se le pone a la palabra de Dios lo que está se previca y si nosotros no predicamos lo que está escrito entonces ya viene Dios y nos llama a vosotros perros mudos por eso de que muchos pastores hoy en día se molestan hermano digo pastores hoy en día porque de esto hay tantos pastores oiga que están mirando el pecado de su iglesia Manolo modesta la Biblia le llama que son unos perros mudos y si nosotros no molestamos esa clase de pecado igual ya le dije que Dios a vosotros sus hijos nos llaman nación santa pueblo adquirido sacerdote de Dios Apocalipsis 1 7 ¿sabes cómo nos llama Dios a nosotros y cómo nos ha hecho Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes a su pueblo aquella mansoña aquella aquella nación aquel pueblo que un día compró con su sangre en la cruz a eso nosotros nos llaman hoy en día reyes y sacerdotes nación santa vuelvo a repetirle mire cómo nos trata Dios a nosotros a sus verdaderos hijos hermano oiga pueblo santo pueblo adquirido oiga hermanos amados hermanos lindos es que la palabra la palabra aquel que está recto delante de Dios la palabra de vecina para su cuerpo la palabra es refrigerio dijo Salomón aún a nuestros huesos pero aquel que relincha hermano como caballo aquel que se molesta es aquella persona que está torcido delante de Dios es más Mateo capítulo 25 versículo 31 dice que Dios a nosotros nos compara como ovejas más a lo desobediente Dios los compara como cabros a las ovejas nosotros nos compara oiga nosotros nos compara como ovejas malo desobediente los compara como cabros cabros acaso no cuantos cabros andan brincando para arriba para abajo aparentando ser cristianos hermano cuando su corazón está pobrido por dentro de tanto pecado de tanta inmundicia cuando su pensamiento no puede ver aquella persona que le reprende el pecado aunque aunque usted diga que es hijo de Dios hermanos fíjese que la mayoría de gente hoy en día la mayoría de personas hoy en día se quiere llamar hijo de Dios y sabe algo mi hermano de hecho todos somos semejanza de Dios Dios nos ha hecho dice la palabra a su imagen y a su semejanza pero momento señor no a todos Dios nos trata como hijos no dice Juan 1 12 que a los suyos vino malos suyos no le recibieron más a todos aquellos que le recibieron fueron hechos hijos de Dios así que si usted sigue de rebelde sigue de borracho sigue de mujeriego lo siento mucho pero su padre no Dios su tata es el diablo de apellido Lúcifer lo siento mucho pero si usted sigue siendo la misma vieja chismosa la misma vieja pleitista de la colonia la injusta de la colonia y dice que sí con Dios momento usted sí con el diablo y aunque no le guste bendito sea Dios usted usted que viene negocio posiblemente vende frijol aquí me voy a meter con los tenderos un rato pero no importa y da la libra por 14 onzas usted son injusto y los injustos son hijos del diablo 11 1 de proverbio dice que la pesa falsa esa abominación de Jehová mala pesa justa esto le agrava a Dios así que todo aquel que es un injusto es un hijo del diablo aquel que practique la injusticia es un hijo del diablo aquel que es un hipócrita es un hijo del diablo aquel que se molesta con la palabra es un hijo del diablo aunque se la lleve be santo en la iglesia porque hay hermanitas usted que cuando llegan a la iglesia hasta con su pedazo de trapo en la cabeza bien santitas hermanos como ella no hay otra iglesia un pedacito de trapo en la cabeza y mire que amabilidad que santidad se refleja se refleja porque santidad no tienen nada pero en su casa estos son unos hijos del diablo quien le oye la boca a esta gente pime la boca como dice vive santiago de veneno mortal como la de una culebra una víbora y así dice que cristiana lo siento mucho hasta el nombre cristiano le queda re grande hasta el nombre cristiano le queda re grande a usted porque la palabra cristiano se deriva de la palabra mesías el ungido si cuando vea a su hermano y usted lo mira y se le pone la piel china como la piel de gallina y lo aborrece lo siento mucho usted es una hija del diablo usted es un hijo del diablo aunque no le guste dice el apóstol Pedro que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida y los homicidas son hijos del diablo porque porque el diablo ha sido homicida mi mentiroso desde el principio y padre de mentira si a usted le gusta mentir usted es un hijo del diablo aunque supuestamente tenga la cara la máscara de cristiano es un hijo del diablo aunque se aunque se aunque ahora aunque haga tanto y esto lo otro pero si usted es un gran remempirosazo lo siento mucho se lo dice la palabra es un hijo del diablo mañana voy a llegar allá ustedes allá me esperan en el parque a las 10 voy a estar allá la señora va a esperar y esperar llegaron a las 10 y media 11 12 y nunca llegó este mentiroso hijo del diablo si juan 8 42 48 pero del versículo 21 dijo jesús si ustedes me aman mi palabra guardarán oiga y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él pero si ustedes no me aman mi palabra no van a guardar y dice el 48 y aquí se demuestra los que son hijo de dios guardan esta palabra y los que no son hijo de dios oiga más bien son hijo del diablo aborrecen esta palabra bendito sea dios son hijo del diablo aunque no le guste esta palabra aunque relinche aunque se moleste y se le retore se la tripa por dentro a mí que me importa yo siempre he dicho que lo que nosotros queremos ser agradable delante de dios por predicar esta palabra y siempre hemos dicho esto que dios nos agrava de que tanto oiga nosotros predicamos de que tanto usted predica si usted predica de santidad y su mujer mostrando oiga las nalgas allá en la en la plaza le digo eso porque dice isaías 24 que oiga que alguno está mostrando oiga anda mostrando las nalgas hermano entonces entonces si usted es un predicador esto oiga es un alguien que enseña en la iglesia y su esposa su mujer con su pebasito de falda enseñando su vergüenza como dice apocalipsis allá en la plaza entonces que pide usted hablar de santidad papayito mejor rey de su viva primero va la mundana se le da la razón la mundana se quiere andar con su chorcito que ande con su chorcito mostrando la pierna contra pierna y cuanto quiera mostrar la mundana porque total es mundana pero para aquellos para aquellos que ya son hijos de dios para aquellos que supuestamente ya son hijos de dios entonces que están haciendo todavía oiga con tales cosas hermano entonces que andan haciendo todavía mostrando su vergüenza mayormente si su marido es un gran predicador si su marido es un predicador que enseña la iglesia por eso pablo dijo tú que predicas predícate a ti mismo bendito bendito sea dios usted 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 que predica predica de sí mismo y si no le gusta este tipo de palabra eso no me importa si quiere reclámele a dios oye que dice hechos bendito sea dios oiga 13 8 de hechos pero le resistía el y más el mago pues así se traduce su nombre procurando apartarla de la fe oiga a proconsul 9 entonces hablo que también es pablo lleno del espíritu santo fijando en los ojos le dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo muchacho usted que viene saber de la palabra y si se opone esta palabra usted es un hijo del diablo usted que se opone a esta palabra pero si usted se opone a esto usted es un hijo del diablo escuche bien aunque se la lleve de santulón aunque se la lleve que santo lo siento mucho pero si usted se opone a esta palabra su tata es el diablo aunque que no le guste bendito sea Dios este se oponía la verdad se oponía para que no se predicara pablo le dijo tallemos a tu corazón de engaño porque se oponía la verdad bendito sea Dios y sabe el más todo aquel que no muestra el pecado sabe que se ya se le metió esta gente espíritu de cobardía sabe por qué le digo eso porque pablo dice que dios a vosotros nos amamos espíritu de dominio propio y que triste lamentable muchos han perdido el dominio propio y a esta gente se les ha metido el espíritu de cobardía ya no predica lo que está la biblia simplemente hablan cuerpos hermano simplemente por eso nosotros siempre predicamos esta palabra aunque muchos se molesten usted que está recto delante de dios usted no es hijo del diablo es pueblo santo comprado y lavado con su sangre antes de pedir a cristo dijo el apóstol pablo el apóstol pebro que éramos hijos de maldición a usted que le gustaba andar mirándole las nalgas a la muchacha el apóstol pedro dice que temía los ojos llenos de adulterio estaba oiga estaba lleno de adulterio sus ojos llenos de adulterio oiga no se saciaba de pecar y pecaba constantemente y dijo pedro que la cual era músico del diablo oiga pero hoy viene cristo y nos viene a redimir con su sangre preciosa hermanos amados nos lavó nos limpió y como vico el salmista nos purificó con sopo y nos hizo blancos hermano hermano lindo y a nosotros que vivimos una vida en santidad cristo viene nos vamos a la nueva jerusalén hay algunos que están dudando de su salvación incluso hay predicadores que dicen no usted dice es que ninguno hay bueno aquí en la tierra yo no soy bueno entonces usted no es bueno usted es cambiato al infierno bendito sea Dios si no bueno entonces que hace arriba de un altar tomando un privilegio usted que lleva a la iglesia a no usted es que mi jesús dijo que era bueno bendito sea Dios oiga que dice la biblia mateo 13 49 así será el fin de este siglo saldrán los ángeles se apartarán los malos de entre los justos oiga de 50 y los echarán en el ordo de fuego de modo que si usted dice que no es bueno entonces malo y su oiga su habitación usted realmente ya es condenado al infierno hermano no porque se lo esté diciendo no porque gente atalantaba que dice ay no es que como condena no 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 la biblia le dice que si usted no es bueno usted es reo del infierno la señora que dice que no es buena sabe porque dice que no es buena la señora ignorante esta sabe porque porque todavía le gusta andar hablando de su hermano de su vecino la persona que dice que no es buena sabe porque porque todavía guarda algo en su corazón posiblemente antes le hicieron daño en el tiempo pasado no ha perdonado a esta señora rencorosa y hay gente que dice hasta la tumba me voy a llevar lo que me hicieron váyase con todo lo que quiera la tumba porque al final allá en el infierno lo espera el diablo el apóstol Pablo dijo algunos prevican a Cristo por contiendas otros por avaricia otros por envidia bendito sea Dios pero me alegro dijo Pablo porque Cristo está siendo predicado y sabe porque porque un día usted y yo y con esto termino usted y yo hermano lindos usted tanto como un miembro de una iglesia vamos a entregar cuentas a Cristo bien el día que usted y yo segundo de Corintios cinco diez bien el día que usted y yo tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y según lo que usted ha hecho en la tierra si usted cayó o no cayó la palabra sabe que cuenta va a entregar fíjese que el predicar fíjese que predicamos simplemente del predicador hermano sabe usted que oiga que estaba crucificado a la par de Cristo reprendió al otro que estaba oiga crucificado juntamente con ellos fíjese que no oiga usted que simplemente es un miembro iglesia bendito sea Dios y vive una viva en santidad alabamos por eso pero sabe algo no necesita usted subirse a un altar para reprender pecado no 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 necesita usted subirse a un altar y gritarle oiga conforme la palabra todas sus invergonzadas que la gente hace no con el simple hecho que agarre la palabra de Dios y le habla a su vecino usted está reprendiendo y está evangelizando a este muchacho pero sabe por qué muchos cristianos no se atreve a hacer eso porque su vecino lo conoce como es de mal hablado sabe por qué la señora no no oiga no evangelice su vecina sabe por qué porque la señora la conoce que es una vieja pleitista una vieja celosa si por eso no lo hace es más hasta con su testimonio usted puede evangelizar a aquella persona Jesucristo vi con una oportunidad yo no testifico de mí mismo mi padre y las obras que yo hago ellas testifican de mí de qué le sirve a usted salir gritando que es el buen cristiano de su iglesia pero si en esta colonia San Francisco la conoce como pleitista como celosa como la señora revoltosa de la colonia San Francisco de nada le sirve los hechos hablan más que mil palabras hermano usted que verdaderamente fue comprado y lavado con la sangre de Jesucristo del Cordero de Dios sus hechos van a reflejar quien es y quien era antes si bendito sea Dios siempre defendemos la verdad hermano siempre aunque si por eso nos llegaran a bofetear si es que Dios lo permite pero de lo contrario si Dios nos permite que hundiemos a bofeteen ni un pelo de la cabeza nos pueden tocar hermano pero si un día va a permitir que un día se levante un hijo del diablo pues mi modo él lo permitió por predicar esta verdad bendito sea Dios hermanos si los apóstoles oiga si Juan el Bautista predicara todavía yo le aseguro que cuánta gente hijo del diablo llevaran corto a este hombre cuántas personas si Juan el Bautista todavía estuviera vivo mi hermano cuánta gente lo quisiera hasta agarrar a patadas hermano si porque era uno que siempre reprendía el pecado le dijo a toda esa gente que venía a fingir un bautismo le dijo generación de víboras es más si usted escucha una vez esta palabra generación de víboras no se la está diciendo usted hermanito lindo no se lo está diciendo aquella gente que está fingiendo una santidad que hermano es más hay gente que finge una santidad cuando esta gente vive corrompida generación de víboras ¿quiénes enseñó ustedes a huir de la ira venidera? haga pues fruto digno de arrepentimiento porque ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego así que si usted se opone a la palabra usted es su hijo del diablo si usted que volvió atrás la palabra lo compara como cerdo como perro segundo de pedro capítulo 2 versículo 22 dice que a alguno les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro que vuelva su vómito y sabe que representa el vómito el pecado que mucha gente vuelve a pepenar otra vez se acuerda que ya dejó a la casera allá y de repente la encuentra en el facebook vuelve a caer a tropezar escuche bien con la misma piedra vuelve a revolgarse en el mismo pecado dice la biblia que le viene a acontecer lo del verdadero proverbio el perro que vuelva su vómito y la puerca lavada que se revuelca en el lodo bendito sea Dios si no quiere que yo lo siga tratando de perro de cerdo si de víbora entonces vive una vida en santidad además una vez Jesucristo le dijo oiga Herobes cuando esta gente va a Cristo le dice dice Herobes que te vayas de aquí Jesucristo le dice dile a esa zorra dile a esa zorra que hago la obra de mi padre hoy mañana y pasado mañana y me voy es más le podría decir conforme la palabra si usted se opone a que se previque la palabra no solamente es un hico del diablo sino que también es un zorro una zorra aunque no le cuadra esa palabra uy que tajante hermano ahí está la biblia no le gusta arranque la de la biblia es un zorro y una zorra si usted no le gusta que se le previque esta palabra si usted se opone a la obra de Dios usted es una zorra pero para aquellos que están contentos que la obra está creciendo día con día usted es único de Dios amén bendito sea Dios amén te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra Dios mío que se ha predicado en este lugar muchas gracias padre señor que esta palabra hay espacio en el corazón de tus hijos padre celestial y si por ahí hay alguno que se opone a tu palabra renargullelo padre en el nombre de Jesús gracias te damos y que esta palabra siga dando fruto en el corazón de cada uno de tus hijos padre a 30 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús te lo pido señor amén y amén bendito sea Dios muy bien mis hermanos bendiciones para todos y que pase una feliz noche se enojó pues tiene dos trabajos tómese un poco de agua para que le avague ese nudo la paz de Dios haga cada uno de ustedes y hasta la próxima amén